De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Bendecido, sí, pues por ahí me metan, me tiran las orejitas Hermana, no nos dice bendiciones y a nosotros nos gusta Es que yo le digo, bueno, tan bendecida Así como están bendecidas, porque yo supongo Que todos los días en la mañana Cuando tú abres los ojitos Lo primero que le dices Gracias Señor por este día Lléname de tus bendiciones Y punto ¿Cuánto tiempo pierdes? Nada Nada y tu vida va a ser ese día Va a ser diferente y llena del Señor Porque le permitiste hacerlo Le permitiste entrar Le permitiste actuar en tu vida Recuerda que el Señor nos hizo libres Con esa libertad que hoy día la tenemos Con un libertinaje tremendo Y él ahí esperando ¿Te acuerdas de esa imagen linda Que el Señor está golpeando la puerta Y no puede abrir porque el cerrojo está por dentro? Ese es tu corazón, esa es tu vida Él está ahí todos los días Las 24 horas del día Esperando y golpeando Y no se cansa Hasta que Él te venga a buscar Va a estar ahí Así que esperemos Que no Que el pobrecito Cuando nos venga a buscar Este todavía fuera Así que abramosle el corazón Para que Él pueda actuar Y vamos a ver Cómo, cómo la vida nos cambia Y si te cambia a ti Alrededor también tuyo Y hoy día que nos dice Nuestro querido Padre Milton Manuel Invoquemos al Espíritu Santo Para que podamos explotar Toda esa potencia de vida De luz Y de bien que llevamos dentro Para que no nos despreciemos A nosotros mismos Ni pensemos Que tenemos poco para dar Eso es tu problema Lo veíamos el otro día Nos creemos tan poca cosa Ay, yo qué buena edad Qué buena edad Yo no soy nada No, si no, otro No El Señor te hizo único Irrepetible Y todo lo que tú des Es lo máximo Tú eres lo máximo Para el Señor Y Él sabe tu esfuerzo Que a lo mejor tú dices Esto no es nada Pero el Señor sabe Que te esforzaste Y es todo Es todo Ya nosotros siempre esperamos Más de los demás Y no nos conformamos Con lo que tiene La pasada experiencia Me acuerdo de una amiga Muy dura Muy fría Muy cerca Muy cerca Y de repente decía Ustedes creen que yo no doy nada Ustedes creen que yo no hago nada Y es todo mi esfuerzo Es lo máximo que yo puedo dar Y ustedes no lo toman en cuenta Claro, porque nosotros queríamos más Y más Pero Él ya no podía Era todo Así que Acostúmbrate A aceptar Acostúmbrate ahí A estar Tranquilito Con el Señor Con lo que tú tienes Dano Dáselo Mira lo que nos dice Hoy día El Señor En Eclesiásticos 2 18 Y 19 Los que temen al Señor Tienen el corazón dispuesto Y se muillen ante Él Abandonémonos En brazos del Señor Y no en brazos de los hombres Porque su misericordia Es como su grandeza Palabra del Señor Abandonémonos En los brazos del Señor Y no en los de los hombres Nosotros confiamos En los hombres Y los hombres fallan Y nosotros ¿Qué hacemos? Nos desilusionamos Eso es lo que ha pasado Y está pasando En nuestra amada iglesia Nosotros seguimos A curas A monjas Y eso no es eso Son humanos Y ellos se caen Y se están cayendo Muy fuerte Porque han abandonado al Señor Se han creído Que hoy Que tienen tanto que decir Hoy que son tan Grandes predicadores Hoy Y saltaron los pescos por ahí Y se pusieron a hacer A hacer cosas Pero se olvidaron Del alimento Y ahí están Entonces ¿Tú te vas a ir De la iglesia por eso? ¿Te vas a ir Porque tu cura párroco Hizo una brutalidad? No Todo lo contrario Más cerca al Señor Más cerca de Él Para pedirle Por la conversión De esa persona Que tú amas tanto Así que Hoy día Veamos ¿Por qué nos estamos Dejando llevar? ¿Estamos en los brazos De los hombres Que nos dan El poder El dinero La droga La felicidad momentánea O estamos en los brazos Del Señor? Así que Digamos Señor Ayúdame Ayúdame a estar contigo Ayúdame a tener La fortaleza De decir no A todas esas personas Que me están alejando De ti Y yo las quiero tanto Ayúdame Para que yo Pueda llevarte El día a ellas Y podamos un día Ser todos uno En tu amor En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Él me bendiga Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso hoy Yo levanto Mis manos Para bendecir Su nombre Y para que Me bendiga Por eso hoy Yo levanto